¿Qué onda palomía? Me han estado preguntando mucho el tipo de ecuarricanas que utilizo para distintos tipos de especies como unas sierras, dorados, gallos, toros, parvos, cabrillas y pues en general hay un arsenal completo de cómo poder capturar distintos tipos de especies Normal, temporada, noviembre, diciembre, febrero, marzo Abril, todavía seguimos sacando sierras Claro, sierras Hay curricanes muy sencillos Unos un poquito más elaborados Este currican en especial, me encanta este currican Este currican es una sardinita Forma sardinita y brilla bastante Hay unos curricanes más sencillos todavía Que son los palitos de golf, como nosotros le llamamos Tú los puedes fabricar Un palito de golf, le echas plomo y le pones alambrón De preferencia inoxidable para que no se te eche a perder Pues en general estos curricanes tienen que volar bastante Yo utilizo casi la mayoría de todos mis curricanes de fierro Son de tres onzas ¿Por qué? Porque la sierra se encuentra muy muy lejos En ocasiones claro que se acercan En ocasiones hay sierras que son pequeñitas y ocupan comer más pequeño Para eso hay unos curricanes más pequeños todavía Tengo unos, esta también me gustan bastante Igual sigue siendo palito de golf, pero más pequeños Pues en realidad la pesca de sierras no tiene tanta ciencia Simplemente es que aventar el curricán Recoger y si hay una le llegas a aprender No tiene tanta ciencia Hay otros animales que sí tienen su chistecito Yo estos curricanes los trabajo Tiro Normalmente cuento unos tres segundos Que vaya bajando porque eso se hunde completamente Todos los de fierro se hunden, se van hasta abajo Tiro, recojo Y ahí se prende normalmente Le digo la sierra Bastante No es tan chiquiona como otro tipo de animales O sea en realidad no ocupan más Por otro lado los pargos Yo cuando voy a los pargos Pues trato de llevarme Este tipo de curricanes que son popper Unos bajadiver Y he pescado Cuando pesco con pargo Cuando pesco en piedra Lo pesco con rafala Estas rafalas son mis favoritas Le tengo mucha fe Son bastante buenas Pero Cuando pesco con popper Estas popper Salían muy buenos Me gustaron bastante Trabajan bastante bien Estos purricanes son de tres onzas Vuelan bastante Y su forma de trabajo Caen en el agua Y tienen que ser por caloncitos Trabaja así El momento de que tú le pegas un caloncito La boca Hace que Chapea agua Los pargos Obviamente los pargos no son de chón rápida Ellos no andan como los gallos Los toros Que andan Rápido Chezando sorpresas Sino Esperan Este Este curricán simula Ser un animal Pues Lastimado Muy hundo Y eso es una especie Bueno Ese es su carnada Lo que busca lo más fácil para ellos Es agarrar un animal Sin Sin esforzarse mucho Así que este Ah Con este animal Con este Popper He tenido buenos Gallos También Me ha dado buenos animales Estos poppers Le tengo mucha fe La verdad Con estos Este Es un Es un Surface Pro De 150 Este curricán Este curricán No sé mucho yo Cuando hubo la temporada De cierras Ya al final En abril Este curricán Como trabaja despacio Trabaja despacio Aparenta ser una Un animal Fácil Una presa fácil Así que De y le llegue Le doy el fregazo Saqué bastante cierras Con este Y pues Le salió bastante bueno Porque tiene No tiene resina Pero Está muy bien pintada Y resiste bastante He sacado gallos Con él también Me he tenido buena suerte Pues esto Esto es lo que utilizo Para los pargos Lo que utilizo Para los pargos En piedra Pues este tipo De curricán El problema Este curricán Es que si pescas En piedra Y la marea Está muy baja Y tienes Tiendes a perderlo ¿Por qué? Porque lleva Los anzuelos Por la parte de abajo Para ese tipo De pesca Cuando pescas En piedra Y pescas Con marea baja Están estos Estos pescaditos Trabajan en forma En forma lenta Trabajan Tienes que regojar Despacito Y van así Van así Y cuando hay una piedra Lo que hacen Es que Torpetan en piedra Vuelven a torpetar En piedra Vuelven a torpetar Y Es casi imposible De que se torne en piedra Es obvio Que si lo dejas caer El curricán Cae ¿Qué es lo que hace? Pues se atore En una piedra En una alga En lo que haya tirado Es un curricán Es muy bueno Para pargos He usado mucho Cabrillas Con él He sacado Cabrillas Pargos Pero si Toda manera Le sigo teniendo Mucha fe A estos Daigua Están muy 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 buenos Esos de hecho Son los que más utilizo Y mi favorito Mi color favorito Es Este Que es un láser Nada más que ya está Todo Todo dañado Ya tiene mil batallas Pero me sigue dando Buenos animales Pues para la pesca De gallo Están estos Curricanes Que son De superficie Cabo Killer Ranger Estos Varicustos Les gustan De ser muy buenos Son curricanes De superficie Estos mouse Me gustan bastante La diferencia De estos mouse Es que cuando Tú los recoges Van por superficie Y van trabajando De esta forma El detalle Bueno lo bueno De estos Es que es muy difícil Que se te logre Dar una vuelta Y se te rara la piola Que es la diferencia Lo que pasa con los Rangers Los Rangers Si trabajan Es la misma forma De trabajo La Ranger Y estos Tienes que trabajar Con la bala arriba Recogiendo El problema De estos Es que Normalmente Cuando recoges Muy rápido Son como más Luzas para trabajar Y se te llega A dar la vuelta Y se te atora Y estás batallando Se pone muy pesado Bajo el agua Estos Cabo Killer La verdad También me gustan Bastantes Pero Acabo de conseguir Unos que son Cabo Killer Más pequeños Estos son un poquito Más livianos Pero huelan Bastante bien Lo que me gusta De ellos Es que los puedes Recoger Al in Y los recoges Muy 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 Fácil Y no se hunden Tanto A comparación De estos Que están más pesados Estos si Estos si se hunden Y Bueno No se hunden Pero se ponen Como muy pesadones Y la verdad No me gustan Mucho Pues están Estos Valehut Valehut La última temporada Pues este valehut Me ha sido Bastante bueno He sacado Sierras Gallos Toros En abril La temporada De abril Fue en Mayo Todavía Alcanza Sacar Una sierra Se saca Con estos Balijus Por cierto Hay que estar Muy pendiente Del tipo Canadá Que anda Comiendo Porque andaba En la novera Una playa Que está Adelantito De amigriño Andaban Comiendo Las sierras Andaban Comiendo Balijú Es un animal Muy parecido A este Y eran unas sierras Mega Sierras Chonchas Así que Muy recomendable Cuando hay Sierras Chonchas He trabajado He trabajado Estos Para los Robalos Muchos amigos Míos Saben que Este es Muy bueno Para los Robalos Gallos También He tenido Buenas Capturas Con gallos Con este Curricán Es un Bajaliver Jensen Dejenme explicarles Un poquito Cómo trabaja Cada tipo De curricán Pues este Es de la sierra Pues ya les expliqué La sierra No tiene Tanto chiste Así que Nada más Tirar Recoger Y Resale De que tengas Una sierra Muy cerca Del curricán O que alcance Velo Para que lo ataque Los poppers Los poppers Si les explico Siguen trabajando En forma De espacio Así Con Dinoncitos En la caña Para que su trabajo Sea este También hay que Estar Hay que agarrar Un ritmo ¿Por qué? Porque si lo recoges Muy rápido Tienen a darse vuelta Y se enredan Con la fiola Y batalla Uno Bastante Una vez Dándose vuelta Recogerlo Batalla Uno Es dar la vuelta Lo que son Estos Curricanes Que son de superficie Igual Valitud Estos Curricanes Trabajan Con la bala Arriba Entonces Pueden trabajar En acción Rápida Porque Esos Curricanes No se hunden Lo que hacen Normalmente Es simular Un pescado Que va por arriba Que va brincando Hay una presa Por ahí Lo mira Ataca Es muy importante Los gallos Y Mucha gente Me dará O no me dará Razón Cuando yo empecé A pescar Usábamos Esos Curricanes Este de superficie Recogíamos Rápido Recogíamos rápido En friega Y Tenías Capturas Claro Tenías Gallos Pero He aprendido Yo A que el Popper Este Popper Me ha dado Gallos Y no Significa De que Estos No sean No sean Malos Pero Estos Curricanes Me han dado Bastantes Gallos Y que Con la misma Acción Cuando pesco Con pargo Estos Cabrillas Pargos En piedra Robalos Yo he sacado Robalos Con este Curricán Y con este Curricán Me falta Sacar Mi robalo Record He sacado Para robarlos Muy Muy pequeñitos Este Trabaja Igual Tiras Recoges Con la vara Abajo Muy despacio Como trabaja Este Trabaja Así Despacio 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 Peguen Una Tienes que tener Mucho cuidado Que no lo dejes Caer completamente Porque Agarra Se atora Mi favorito Este Este Igual Este lo puedes Usar Estos Curricanes De pargo Cabrilla En piedra No necesitas Mucha velocidad Y tampoco Necesites Que huele Bastante Estos Curricanes No vuelan Mucho ¿Por qué? Porque son Curricanes Son Los pargos Las cabellas Casi siempre Están Acechando En piedra Uno de piedra Por abajo De la piedra No son animales No son animales Que se muevan Bastante ¿No? Así que Estos Curricanes Son livianos Estos Que huele Mucho Este Pues yo Tengo Varias formas De jugar Con él O de Trabajarlo Tira 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 Se hunde Se hunde Bastante Y que Tengo Tengo que Tener Mucho Cuidado Cuando Pesco En piedra En piedra No muy Profunda ¿Dónde Están? Creo que Es este Este Por acá No tiene Lengüeta Este Por acá Es igual Que este Pero si Se hunde Un poco Más Este Creo que Se hunde Como Tres Métros Más o Menos Ya De ahí Más Para abajo Ya No se Hunde Estos Estos No se Hunden Estos Flos Estos Llegan Un metro Más o Menos Algo Así Este Si Se hunde Y Hay que Tener Mucho Cuidado También Es muy Bueno Pues Nada Amigo Ahí Cualquier Duda Que Tengan Ahí Me Pueden Me Pueden Mandar Un Mensajito Es Todo Es Todo Muchas Gracias Hasta Luego Saludos Para Toda La Banda Plumia